El excarcelado político Bayron Estrada denunció que su familia continúa siendo asediada por la policía en el departamento de León este fin de semana. Mira, es una situación de asedio, de amenazas, de amenazas de muertes, esta vez meramente dirigidas por el señor Fidel Domínguez, quien es el comisionado general de la Municipalidad de León. Bueno, pues esta vez llegaron, como acostumbradamente lo hacen por las noches, paramilitares, pero esta vez llegó por las noches ocho patrullas de policía, cerraron la cuadra y el comisionado Fidel Domínguez se dirigió a mi mamá diciéndole que si yo estaba dentro de la casa me iba a sacar muerto de ahí. Entonces, fue algo tensionante porque lo que vivimos empezó a ser como un hecho de que mi abuelita, una señora enferma, es decir, una señora que tiene problemas cardíacos, tiene problemas de presión alta, y decirle este tipo de cosas, pues ya meramente se sentirá amenazada y obviamente los nervios se le alteran. Sí, las amenazas han sido directas a mi persona, dirigidas por el comisionado, también a mi hermana Jennifer Correa Estrada, de igual manera a mi mamá Jessen Estrada, quien han sido las dos personas que han estado enfrente desde nuestra lucha, es decir, en la cárcel, y por lo tanto han sido meramente a ellas dirigidas en León. El manifestante indicó que esta misma táctica se está implementando a nivel nacional contra los familiares de excarcelados, acosándolos por el hecho de pensar diferente al gobierno. Es un patrón generalizado lo que ha venido haciendo Ortega, es decir, el hecho de intimidar, el hecho de venir y tomar agresiones en contra de las personas excarceladas y ciudadanos opositores al régimen de Ortega en las ciudades, pues lo hemos visto en Masaya, lo hemos visto en Managua, lo estamos viendo en San Juan del Sur, en Rivas, en todo. Hay un patrón generalizado que es la orden que tiene la Policía Nacional para esto. Estrada dice que continuará en la lucha cívica y pide al gobierno el respeto a las libertades y derechos humanos.